Hola, ¿qué tal fanáticos de la historia? Mi nombre es Miguel Ángel Muñoz y les quiero dar la bienvenida a una cápsula más de La Historia en 5. El tema de hoy, películas que se han grabado en San Cristóbal de las Casas. Desde la llegada del cine a nuestra ciudad a principios del siglo XX, los san cristobalenses quedaron enamorados con este invento y algunos soñaban con ser protagonistas de las películas o que nuestra ciudad apareciera en las pantallas. Es por eso que hoy he decidido presentarte algunos largometrajes que se han estrenado en cines nacionales e internacionales y que han usado nuestra ciudad como locación. Cascabel. Es un drama documental dirigido por Raúl Araiza, que inició su rodaje en San Cristóbal de las Casas el 10 de mayo de 1976 y se estrenó el 1 de septiembre de ese año. Protagonizada por Ernesto Gómez Cruz, Eberto Castillo y Maribel Fernández La Pelangocha, entre otros, aborda la historia de un director de cine que es contratado para hacer un documental sobre los indígenas y la realidad en la que viven. Sin embargo, su experiencia personal lo hará desacatar el guión institucionalista que debía seguir. En esta película aparecieron varios san cristobalenses conocidos, entre ellos el poeta Pancho Álvarez. Además, esta película ganó dos premios Ariel en el año de 1978 como Mejor Ópera Prima y Mejor Edición. Oficio de tinieblas. Dirigida por Archibaldo Burz en 1979, está inspirada en la obra de Rosario Castellanos del mismo nombre. Esta película, protagonizada por Enrique Lizalde, Yulisa, Manuel Ojeda, Mónica Miguel, entre otros, busca dramatizar las injusticias sociales y el abuso de los terratenientes aún con la reforma agraria. La película muestra la opresión indígena aunado a mucha superstición, violencia y encuentros sexuales. En esta película participaron como extras varios san cristobalenses conocidos, entre ellos Don Anastasio Trujillo, mejor conocido como Don Tacho Trujillo, originario del barrio de Guadalupe. Yokel. Es una película mexicana que marcó el debut como director de Benjamin Williams. Filmada en el 2007, está catalogada como de misterio y de terror. Trata sobre un estadounidense que viaja a San Cristóbal en las casas para ayudar a su madre, cuando se entera que su media hermana ha desaparecido. Todo indica que se trata de una ola de secuestros atribuidos a Yokel o La Llorona, quien ha regresado para llevarse a otros niños y así olvidar su propio sufrimiento. En esta película actuaron Ana Patricia Rojo, Dee Wallace Stone, Jesús Ochoa, Diana Bracho, entre otros actores, y tiene una escena espectacular dentro del torreón del antiguo convento de La Merced. El que busca encuentra. Una de las más recientes filmadas en nuestra ciudad, apenas en el 2016, fue dirigida por Pedro Pablo Ibarra y protagonizada por Ana Brenda Contreras, Claudio Lafarga, Esmeralda Pimentel, Eric Heiser, entre otros. Nos narra la historia de Marcos y Esperanza, dos niños que se enamoran al perderse en el Estadio Azteca durante un partido de fútbol. Años después, sin haber vuelto a verse, logran reencontrarse y tener una cita en nuestra mágica ciudad de San Cristóbal de las Casas. El estreno de esta película se realizó el 24 de febrero del 2017 y como dato curioso, tuvo como locaciones muchos negocios locales de San Cristóbal, siendo un gran impulso para el turismo. A lo largo de la historia han sido muchos los cortometrajes, largometrajes y documentales que se han hecho de nuestra ciudad. Si recuerdas otros títulos, puedes dejarnos el nombre en la caja de comentarios. Espero que este video haya sido de tu agrado. Te dejo mis redes sociales si te interesa conocer más sobre la historia de San Cristóbal y nos vemos en la siguiente emisión de La Historia en 5. ¡Chao!